bienvenidos camaradas el día de hoy les tengo una guía corta para explicar cómo hacer a tus sobrevivientes inmunes de la plaga de sangre acabemos con esto la plaga de sangre es una de las cosas más peligrosas del juego especialmente en zona letal no embargo hay una manera de hacerte inmune a ella inclusive en zona letal para hacerlo todo lo que necesitarás es un patólogo y a un hierro sil con esto listo usa el hierro sil para construir un hospital de campaña y construir una enfermería y mejorarla al nivel 3 ahora todo lo que debes hacer es entrar a ambos la enfermería y el hospital de campaña y en ambos y a la opción de atención primaria esta sube en más 50 la salud de tus sobrevivientes por un costo de medicina pero con un patólogo está reciendo un 50% la infección de la plaga recibida por enemigos al usar esta dos veces una en la enfermería y una en el hospital de campaña te volverás inmune a la plaga además de darles a todos los niños un asiento de salud toma en cuenta que a pesar de esto los consumidores de la plaga como el necróculo la sominalina y la pantalla aromática te infectan ligeramente esto cabarradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar el vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse pasamos unos 45 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cortense bien